De las miras, la ACOG Optic de las miras, ¿alguien puede decírmelo? Hostia, la ACOG, la ACOG, la mira ACOG No sé tío, ahora mismo no sé cuál es, pero yo creo que yo me la he puesto alguna vez Puede ser, sí, saludos titot Funcionará No, ya se ha visto que no, pero bueno ¿Quién? Ah, el Peri, está jugando el Peri Sí, tío Soy yo abriendo puertas, como un puto loco ¿Cómo vamos a morder pasta, chavales? Queda, queda No es demasiado, pero queda Vamos a sacar aquí un poquito de dinero No Me llevo la P90 esta Facha Famáscara Famáscara, bueno Creo que ya tenemos, ¿no? ¿No tenemos ya o qué? Sí, hombre Venga, va Ah, me la das a mí Venga, vale, la cojo Dame Yo no tengo para, adiós Dame dinero No tengo dinero Claro ¡Hala, chaval! Muy bonita, tío ¿Cómo era para enseñarla? Eh, cruceta apretada a la izquierda Ay, qué bonita Ah Ah, vale, vale Es por la fricada de los juegos Sí Pero según van matando peña Hostia, lo que solo tiene son 38 balas ¿Has dejado chapas? Uh, 38 La jepe ya totalmente cargado No, que solo tiene 38 balas de Ah, has dejado chapas Pues yo las quiero, tú Deja munición, mi amor Vamos a hacer una cosa Es lo que he hecho yo Exactamente lo mismo que yo Te van a sobrar 220 Se las he dejado ahí Ah, voy a tope Me compraría un par de chapitas Sí, yo Tengo cuatro chapas ahí ¿Dónde he marcado? ¿Has he marcado, tío? ¿Dónde? Verde, ahí Marcando coordenadas de destino Corre, ricas Pues toma, ahí queda alguna Sí, sí Pues vamos ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí he marcado ¿Están dentro? Sí, sí Le he metido un snipazo Cojonudo Uy, un fachaleco ¡Cabrón! ¿Pero cómo eres tan perra? ¿Qué perra la acuzo, chaval? Eres un perra, chaval Increíble Gente, gente Eres muy perra, tío Estaba Estaba muteado Estaba muteado Pero aquí te ha visto la cara Que sí, que sí Que es que estaba muteado ¿Habéis oído? Le tiramos gente abajo, ¿eh? Sí Ha batido el de la ventana arriba Ha batido el de en medio El de en medio está batido también, ¿eh? Aquí Se ha levantado No, hay alguien más aquí, ¿eh? Muerto Arriba del todo tumbando otro Máscara, tú Mira, mira la arma Mira la arma No, ya he encontrado otro Mira la arma Va cambiando, tío No estoy arriba yo A ver el arma Mira, ahora está ahí Ahora está ya Florescente, tío A ver Rosa florescente Te veo, aquí Te quito Ahí Cuidado con este, tío De aquí arriba ¿Lo ves o no? Va cambiando, va cambiando Según voy matando gente ¿No? No, tío Pues sí, sí Va cambiando Lo que pasa es que tiene muy pocas balas, ¿eh? Le voy a quitar Será para Será para ti Para que lo veas tú Porque si lo ve la gente fuerte Tocadísimo ¿Eh? Pero por qué Pues, hombre Depende Van matados Me cago en la puta Buah Pues nada Pues chicos No me robéis Porfa Ala, 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 ala Chaval No se lo creen bien, ¿eh? Eso te va a llevar a cajita Ala, ala, ala Lleva un aimbot el pavo que flipas Sí Qué bien, tío Pay to win Ese sí que lleva pay to win, ¿eh? A la cabeza todo Sí Va a tomar eso de puta A ver ¿Dónde estábamos, tío? Por arriba, ¿no? Aquí Cerrar Pero es que a mí por las puertas Se ha asomado Y zasca Sí, sí, sí Eh, le voy a tirar Morraya Le voy a tirar Morraya ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha matado aquí Marcando punto de encuentro Pues se ha tenido que ir Porque la ventana ya no le veo Se ha tenido que ir por dentro Yo creo Me sale 47 metros, ¿eh? ¿Eh? Se ha llevado mi fachaleco Al calcón Se la come, se la come Se la come la termita Oh, cómo sabía que iba por él, tío No me lo creo No me lo creo, tío Uh, a invazo Eh, lleva a invote Ya la he denunciado Lleva a invote Lleva a invote Eh, ¿qué hay aquí? Ja ¡A batido, chico! ¡A batido, chico! ¡Qué asco de juego, tío! ¿Se le bobía la mira, chaval? ¿Te la has cargado? Sí Sí, sí, sí Ya he tumbado Hijo puta Voy a por mis cosas Tengo más gente A 19 metros por ahí, ¿eh? Por ahí Joder La mierda Ojo que saldrá, ¿eh? Claro, claro que saldrá ¿Dónde la habéis matado al final? Aquí, aquí La ha matado Vale Con este arma Se le movía como vamos Sí, con esa Con esa Tengo gente ahí Define ahí Sí, claro Gente en verde Abajo Gente en verde arriba O abajo No lo sé En el medio no está Está arriba en el tejado A lo mejor Ahora se ha tirado ya Putos mancos Que tienen que ir Con el puto Aimbot, tío Ya, tío Oh, chaval Ojo que va a venir El de laimbot, ¿eh? Sí, lo tengo donde yo Aquí tengo gente ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En tu tejado? ¿Pero está en el tejado? No lo sé Sí, sí Están descendiendo Al tejado y todo Marco objetivo De ataque aéreo Aquí, loader 2-0 Vamos, vamos Vamos, vamos Tiro en borralla ahí Vale Les encanta Abatido uno Arriba, arriba Eliminado Mierda, mierda Por mi espalda Me cago en su puta madre ¿Dónde sale ese pavo? Cerra, cerra Juego Vale Mira qué guapa Qué guapa está el arma, chaval La planta en medio Le veo Uh Le veo, le veo, le veo Y arriba en el tejado En el tejado hay otro, ¿eh? Venga, tío ¿Dónde está Arte? Colega, al aimbot Está el de la aimbot Y parándome Pero no me ha matado, ¿eh? Ven a la ventana Ven a la ventana Cubrirnos Estoy fuera, sí Estoy fuera, sí Se han tirado armas en la ventana al lado, ¿eh? Entra Me matan, me matan, me matan Pero si estoy dentro Pero que me han entrado dos por aquí Estaba yo solo, tío Uy Uy, chaval Uy, uy, cómo se le movía la arma, tío Esto es Chetilandia, tío Esto es Chetilandia Están detrás, 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 detrás Nada, Chetos Esto es una pelea de Chetos ahora, eh Buenísima Nada, pero ya, nada, 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 nada Tira, tira Vale, tira Bua, bua, bua Nice, chaval, contra los Chetos, increíble Increíble Buenísima Increíble Espera, espera Que ahora, 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 ahora Ahora los vamos a decir Ahora se los, ahora se los vamos a decir Joder, chaval Partida contra Chetos, tío Buenísima, chavales Dejaos un like solo por esto, chicos Dejaos un like solo por la partida de contra Chetos que hemos tenido Y ganarla Buenísimo, tío Buenísimo el golfo Muchas gracias La máscara, tío La máscara va a salvar Sí, sí, ha sido clave Partida de Hacker Aimbote Aimbote, bro No dicen nada a nadie, tío ¿Por qué? Porque se han pirachando hostias Porque saben que son unos Chetos de Tomo y Lomo Ya está Joder, chaval Llevaban un aimbot, tío Vaya equipo de Chetos, tío Pero es que eran dos Eran dos, tío Es que eran dos equipos Estaban distribuidos los Chetos, tío